Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, espero que se encuentren súper bien en el vídeo del día, hoy tenemos un haul No sé si se acuerdan de aquellas personas que vieron mi vlog pasado el día que íbamos a ir a Madrid este fin de semana, o sea exactamente ayer domingo Hoy es lunes 3 de De octubre, si no estoy mal No lo miren, no miren el fondo, solo que lo puse así más o menos para que puedan ver las prendas y espero estarme las midiendo para que las vean mejor A ver, les cuento que debí hacerle un vlog porque fue súper chévere el viaje, porque conocí otra cosa, conocí un pueblo que se llama San Sebastián y un hable que se llama San Sebastián de los reyes, la verdad que estaba muy chévere, muy Muy chévere la verdad, pero fuimos a Gran Plaza 2, si no estoy mal, y fuimos al primar a lo típico que fuimos porque la verdad a lo que fuimos fue como a dotarnos un poquito De cosas para el invierno, puesto que bueno, poco a poco vamos haciendo nuestro armario y les voy a ir mostrando Así que bienvenidos a este vlog Nos gastamos, siempre nos gastamos 70 euros, pero esta vez nos gastamos como 120, ciento algo y nos quedaron faltando cositas Como dojines a Ñaki, dojines a mí y así Y el abrigo y tal, bueno, en fin, pero les voy a ir mostrando, espero que Ñaki quiera medirse las cosas Y les muestro, bueno, en Ñaki compró dos sudaderas exactamente igual, le gusta mucho vestirse en invierno con pura sudadera Entonces bueno, compró esta sudadera en talla S, porque la norma es oversized, es muy grande Y le costó 13 euros, vamos a esperar a ver si no hace pelotilla, pero bueno, por 13 euros que pegas Y es así, una típica sudadera es, no es tan gruesa Y tiene esto aquí como, como algodón Y el puño este que te ajusta Y aquí abajo también tiene lo mismo, espero que él se los mida y aquí les estaré dejando como, como, como quedándose una Este es una de las cosas que se compró en Ñaki, y se compró otra exactamente igual Pero en un color verde, divino Espero que ahí lo puedan ver bien A ver, ay, más de cerca Ese es el color exactamente igual 13 euros y esto se lo compró en Ñaki Terminando con el H&M, porque la verdad es que no lo hicimos mucho en el H&M Tampoco yo estaba muy cristiana, porque estaba comprando, fue un High Primor High Primor, High Primor, High Primor, que siempre se me va High Priceman, no sé cómo se diga En fin Y compramos esta, bueno, esta es de Ñaki Una chaqueta XL Que costó 32 euros y viene así Es una chaqueta completamente de jean Una típica de jean Y trae este borreguito por dedo Está súper bonita, súper acolchonadita Miren los detalles de una típica chaqueta Entonces bueno, se la compró Ñaki de Jesús Él también adquirió este jersey en punto, por así decirlo En talla L, que le costó Bueno, costó 14 euros Y es así, el elástico es bastante fuerte Tiene este puñito así, no es ni tan cerrado Ni tan abierto Y miren la telita Así se ve la telita Y miren que también me lo puedo poner yo Por si me da frío Luego, vengo yo y me compré Y me trajeron hasta el gancho Esta chaqueta que la puedes usar sola Yo quiero usarla con una lucita abajo Y que me abrigue O solita Ahí la pueden ver Trae estos botones Estos botones También es así en estilo tejido Esta la compré en talla M La compré más que toda en talla M Es porque es medio crop Entonces si la compraba en ese Me quedaba muy Muy corta Y la verdad es que no estoy para Estar mostrando barriga Tiene el puño así Y miren el tejido No es ni tan abierto Ni tan cerrado Y trae estos botoncitos Y esta me costó 16 euros Voy a ver si me la puedo medir Y se las muestro Mejor Por otro lado me compré Ya casi vamos a acabar Porque la verdad es que no compramos Mucho, mucho, mucho No habían casi cosas Compré este jersey Que yo tengo uno verde Este es más grueso Un poquito más grueso Este me lo compré En talla 2XS Porque es también grande Y me costó 14 euros Pues compré dos exactamente Iguales Uno en tono Como beige Como carne Lo único que a mí no me gusta Es el hecho de que Trae este cuellito Entonces este queda Así Y siento que me ahoga Pero yo pienso que es cuestión De irte acostumbrando Eso no queda tan apretado Tiene aquí como una tirilla elástica Eso no queda tan apretado Sino como más o menos suelto De todas maneras Espero que ustedes lo vean por acá Y el puñito Pues sí queda un poquito Más ajustado La sisa Es como Como de murciélago Queda baja Como esta Si ven que yo no tengo sisa aquí Sino que la tengo acá Acá Y queda Pues queda bastante Bastante chévere Y otro que compré Es exactamente el mismo Este pero a rayas verdes Verdes Espero no encontrarme un gemelo Porque como es ropa también económica Pues te encuentras gemelo Esta no la compré dos XS Sino Una XS completa Pero entonces no es el mismo exactamente Y se ve así Pero no me queda grande Ahora que Ahora que caigo en cuenta El puñito este Cerradito Exactamente Igual que el otro Y bueno Esta fue una de esas Ya por último Compré un par de medias Un par de medias Que estas costaron Cuatro euros Miren así Con su lacito Bien bonita Espero que me escuchen Porque siento que estoy hablando Bajo Bajo A ver Estas son las medias Que compré Son gruesas Son gruesas Yo las compré para dormir Pero yo creo que me las voy a poner Con las botas Porque con las botas Yo me pongo dos medias Porque la talla es 39 Me queda grande Pero la compré grande Porque la cabeza De la bota Me hace daño Entonces Si me la compraba 38 Entonces Me la compré En esa talla Entonces bueno Es así Mire aquí tiene como esto Antideslizante Y aquí parece que tuvieras Como dos medias Pero no Es falso Y es bastante gruesa Y dos Una en gris Igual Ya por último La verdad es que no compramos Mucho Pensábamos que íbamos a gastar Muchísimo más Nos habíamos programado Para muchísimas cosas Pero como que no haya mucho Y bueno Yo les enseñé hace un tiempo Este top Este top Que lo tengo también En otro En este mismo tono Entonces yo los compré Exactamente Para salir Con las blusas Que me quedan Con los plasieres Que yo utilizo Que se ven un poquito Así como que Se te ve Tu peso Tu peso Erecto Pero no es que Estás erecto Sino que Es así Es así La costura Exactamente ahí Entonces yo me compré Unos para salir Pero los empezó A utilizar solamente Para la casa Entonces yo quería Tener como Como varios Entonces compré Estos exactamente igual En tres tonos Estos costaron Trece euros En talla S Porque la verdad Es que vienen bastante Grandes Y ajustan Muchísimo 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 Y se ven Así La onda de Brasieres Y eso No podía faltar Mi inigualable Brasier Que compro De el Primark Que ahora viene En paquete de tres También Viene en tono beige En tono negro En tono blanco Pero como ya yo tengo Dos blancos Un negro Entonces yo dije Como que para qué Porque yo tengo De esos ya tengo Como seis Entonces dije Mira no Y lo hay amarillo También hay como de colores Lo hay amarillo Verde Amarillo Negro Pero como que No me llamaba Y ese costaba Catorce euros Y solito Cuesta cuatro Cuatro euros No sé Cuatro euros Y se ve Ah sí Este brasier es espectacular A mí me encanta No maltrata Te borba muy bonito El pecho Exactamente ahora Lo pueden ver Entonces te borba Bastante bonito El pecho El encaje No sé Es divino Es divino Y por último Que no puede faltar Obviamente Las cosas de El Primark Son tan económicas Que son muy Desechables Y que más desechables Que las Que los pantaletas Las bragas Los interiores Como ustedes le llamen Y compré este Que ya yo he comprado Uno de estos Que solamente me queda El blanco Porque yo la panty blanca No la utilizo mucho La utilizo en momentos puntuales En pantalones blancos En pantalones beige Son cosas clarillas Y utilizo más Las de color inchi Para el día a día Entonces me compré Este pack de tres En talla S Pero estas panties Tienen un problema Que se Se te miran Se te voltean Para el lado Entonces siempre está Tu cosita como Así En fin Y estas tienen Un costo de A ver que aquí está Panty 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 No les sé decir El precio Porque no me acuerdo Y en el primer Nos gastamos Aproximadamente 122 euros Eso por lo que Nos gastamos En el primer Más los 24 23 euros De las dos De ñaki Bueno mis amores Hemos llegado Al final de este video Espero que te haya gustado Muchísimo Esto no es para nada Para la realidad Porque ya viste No me gasté Venga o sea Es dinero Bueno para mi Es dinero No sé Para ti Es dinero Pero bueno Son cosas que uno necesita Para el invierno La verdad es que Bueno Yo sabes que Vengo de tierra caliente Apenas llevo dos años Dos inviernos Usa los jersey diarios Usa las ropas diarias Bueno Se gasta Y en el invierno Salgo muchísimo más Que en verano Por las clases Por todo Entonces bueno Las cosas se gastan Se ponen maluquitas Y uno tiene que ir Renovando Renovando el armario Espero poderme seguir comprando Porque me encanta Y bueno nada Les mando un besito Espero que les haya gustado Muchísimo este video No olviden suscribirse Aquí al canal Maripel 95G Que ya somos un montón 547 548 Les agradezco muchísimo Por estar aquí Por ver mis videos Por compartirlos Por suscribirse Y por apoyarme Sin más nada que decir Les mando un besito Nos vemos Vamos por el próximo video Bye En este haul Es una piel así como sebosa Tiene este brochecito Y por dentro Se ve así No tiene tanto espacio Y tiene una correa Larguísima Que no se regula Pero siento yo Que eso es lo de menos Ahora lo voy a poner aquí Estamos mejor Ahí se ve así Estilo sobre Y yo perfectamente Podría guardar todo esto Y queda como un sobre La verdad que está Súper bien Y por el precio Y el material Espectacular Abandonando el mercadillo